Con tan solo 11 años, Edgar Jiménez Lugo, el Ponchis, fue el primer caso de niños sicarios que se conoció y documentó en México. El menor confesó que había degollado a cuatro personas y que se encargaba de distribuir cocaína en Morelos. En 2010, a los 14 años, fue detenido acusado de posesión de armas exclusivas del Ejército y por su participación en secuestros, torturas y homicidios. Los dictámenes de los expertos de la prisión, en la que estuvo por un breve tiempo, detallaron que el Ponchis era un joven callado e introvertido. El menor confesó que fue contratado para trabajar para Julio Hernández Radilla, el negro, quien se encuentra tras las rejas por el asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia. El Ponchis creció en una familia disfuncional, las drogas siempre estuvieron a su alcance, las calles se convirtieron en su hogar, si así se le puede llamar. Comenzó a escribir su historia criminal a los 11 años, la misma edad a la que empezó a consumir sustancias. De manera violenta, el cártel del Pacífico Sur lo sumó a sus filas, le pagaban 2.500 dólares por ejecutar. Según sus propias palabras, al principio sentía feo, luego ya no. El Ponchis confesó haber degollado a cuatro personas. Por ser menor de edad, en 2013 fue puesto en libertad y trasladado a Estados Unidos, donde tenía parte de su familia. Edgar cumplió una condena de tres años en un centro penitenciario para menores de edad. Durante su estancia en la cárcel, aprendió a leer y escribir, además que recibió atención psicológica. El futuro del ahora adulto de 24 años es incierto, aunque hay quienes aseguran que fue asesinado en 2013. MBM Noticias MBM Noticias MBM Noticias MBM Noticias